de Andrés Manuel con el narcotráfico, porque esta relación que tiene hoy como presidente de la república con el narcotráfico, con los grandes capos, debe tener un inicio. Andrés Manuel López Obrador, un hombre de Tabasco que llega a la Ciudad de México a gobernar y se encuentra en la Ciudad de México a una pequeña gran organización, el Cártel de la Unión. El Cártel de la Unión es impresionante el control que ha tenido sobre el bastión más importante del país, que es la Ciudad de México. El Cártel de Tepito, no se meten con él los grandes. Y también la creación de otro cártel cuando era jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que fue el Cártel del Niño, este que utilizaba como narcomenudistas y extorsionaba a los vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad. Creo que la gente también tiene que saber en dónde podría estar esa posible unión el presidente López Obrador con este pequeño gran cartel. Sí, bueno, y hay que hablar también de las redes secuestradores que había en la central de abastos. Los tiangueros. Los tiangueros. Los tianguis no se venden. El cobro de piso. Digamos que, bueno, si hablamos de esto, pues bueno, tendríamos que abrir un todo un espectro amplísimo de las presuntas complicidades entre el narcotráfico y la izquierda, ¿no? Porque no son ajenos. Yo siempre he considerado que ningún gobierno, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, son ajenos a las negociaciones con el crimen organizado. Creo que debemos de empezar con esa premisa, Ricardo, y que la gente lo sepa, porque lo tenemos que decir sin tapujos. No hoy por hoy concebir un gobierno que no tenga con una relación con el narcotráfico, yo creo que no es posible.